Queremos denunciar que hoy en la mañana temprano, alrededor de las 7 de la mañana o antes, vino la policía, la Dirección Nacional de Control de Droga, la DNCD, vino con una supuesta orden de un fiscal a allanar este lugar, donde nosotros no tenemos nada que ver con droga, no tenemos nada que ver con sustancia prohibida en nuestro país. Ellos vinieron, rompieron la puerta del local de nuestro primer nivel, donde tenemos una pequeña tienda, rompieron y acabaron con todo. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban siendo grabados por nuestras cámaras que están instaladas en este lugar, entonces forzaron a llevarse el disco duro de la cámara de video y se lo llevaron en contra de nosotros. Y estuve leyendo la copia de la orden de fiscal que me dieron y tenían orden para solamente allanar el primer nivel de esta casa y subieron al segundo nivel, atropellándonos con toda su autoridad y se llevaron el disco duro para que nosotros no lo denunciaran. También, cuando ellos vieron la magnitud de daños que nos hicieron, vino uno de los policías, tiró 2 mil pesos arriba de una mesa y vino otro, parece que lo encontró poco y tiró 2 mil pesos más. Es decir, nos dejaron 4 mil pesos arriba de la mesa como de burla para que nosotros, entonces, que arregláramos los daños. Esto es un abuso y un atropello que está cometiendo la DNCD aquí en otro país. Con nosotros, las personas honestas, trabajadoras y más nosotros que somos una familia cristiana. Ya es tiempo de que esto pare. Gracias a Dios que no nos colocaron droga como han hecho en otras ocasiones a otras personas. Gracias a Dios que no llegaron a ese extremo. Pero la verdad, nos sentimos de una manera muy impotente ante esta situación hoy en día. Y no nos vamos a quedar así. Esto lo vamos a denunciar y vamos a seguir y vamos a tirar el pleito porque la DNCD debe de parar. Debe de parar.